Es un día feliz El amor del Señor que llena mi corazón Tal vez un lugar, Nueva Jerusalén Llego, llego, estoy entrando Tal vez un lugar, Nueva Jerusalén Aquí estoy entrando Aquí estoy entrando Es un día feliz Mi corazón con gozo La gracia me llena La gracia que Dios nos da La gracia se me dio Y también el amor El amor del Señor Que llena mi corazón Al mejor lugar, Nueva Jerusalén Llego, llego, estoy entrando Al mejor lugar, Nueva Jerusalén Aquí estoy entrando Aquí estoy entrando Al mejor lugar, Nueva Jerusalén Llego, llego, estoy entrando Al mejor lugar, Nueva Jerusalén Aquí estoy entrando Aquí estoy entrando Aquí estoy entrando Aquí estoy entrando Aquí estoy entrando